Cooperativas de zonas productivas del país solicitan a las autoridades correspondientes que se realice un encuentro para resolver la situación de las exportaciones lácteas afectadas en los últimos meses. Bueno, se está exportando, pero bueno, yo en vez pasada habíamos dicho nosotros que algunos productos se han menorado como es el morolique, que es el puntero en todo caso, ha sido el que ha ido adelante, ahora ha quedado un poco, puede ser con un 45% menos de kilogramos. Si el año pasado teníamos estas alturas, casi 9.5 millones de kilogramos, ahorita hay menos, la mitad, ¿verdad? Eso es, o sea que es menos de kilogramos, se ha exportado menos. En el quesillo tal vez no es mucho, pero hay casi un 10% menos. Bueno, entonces eso es debido a nosotros, siempre le decimos, pues, que no hemos tal vez coordinado bien, porque a lo que diga, pues, tal vez el ministro que no, el ministro del ICSA que no, que no es así, o que aplica las leperas, pero mira, lo que hay que es tener un entendimiento. San Salvador tiene sus problemas con las exportaciones o con su consumo, allá consumen el queso crudo, la ley, así lo dice, el queso pactarizado allá y nosotros, pero puede trabajarse, tal vez el ministro con su homólogo pudiera negociar el queso crudo madurado, que pudiéramos darle más fluidez, entonces, a las exportaciones. Explica que esta situación evidentemente generará retrocesos en el sector productivo del país. El año pasado yo miré unas cifras que llegaron a 30, 35 millones de dólares de lo que es el frijol y que no lo producen aquí los inversionistas o los pelos, lo producen los pelados, como dicen, pero bueno, no se consume todo, hay que exportarlo y entonces hay que mejorar nuestros canales de comunicación, porque si en este momento el morolique, que es el puntero nuestro, tiene menos, casi la mitad, a este cierre del año o del mes, del semestre, estamos hablando del semestre, junio, tenemos un semestre, hay menos, casi 4 millones de kilos, 4.5 millones de kilos menos, entonces algo está pasando, ¿no? ¿Cómo afecta esto a las cooperativas directamente, este bajón? Claro que afecta porque, mira, en todo caso, tal vez nosotros, te puedo decir a nivel de nuestra empresa, que tenemos problemas, los compromisos no los cumplí, porque nosotros pudiéramos tener, creo que tenemos, desde el 2019, 2019 más o menos, a esta parte, hemos dejado de exportar y eso ha causado algunas pérdidas, ¿verdad? Pérdidas fuertes en la empresa. Marcos Medina, Noticias 12.